Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cuáles serían los alimentos aconsejados para el colon irritable. El colon irritable es una alteración funcional del intestino grueso. Muchas veces se ha visto que puede cursar también con alteraciones en la microbiota. En general, el desarrollo de la enfermedad del colon irritable, además de producir inflamación, dolor, malestar, es decir, síntomas muy característicos, suelen ser los cambios en los hábitos de ir al baño. Unas veces nos puede producir estreñimiento, otras veces diarrea o incluso simultanear ambos. Es decir, pueden ocurrir en la misma persona o personas que siempre cursan con estreñimiento y personas que siempre cursan con diarrea. Y en estos casos, a veces, sobre todo al principio, cuando no tenemos igual un diagnóstico muy claro, pues las dietas se transforman en dietas muy restrictivas para evitar esos problemas, de flatulencias, de gases, de inflamación, de dolor, de estreñimiento por un lado y de diarrea por el otro. Claro, si pensamos en estreñimiento, pensamos en algunos tipos de alimentos. Si pensamos en diarrea, pensamos en otros. Es decir, cambiamos en esos casos el tratamiento nutricional. Bueno, relativamente, porque realmente de lo que trata o de lo que se trata de obtener el beneficio principal del tratamiento nutricional para el colon irritable es evitar esos síntomas, evitar esos problemas, evitar lo que se denominan los brotes en la enfermedad y tener una vida lo más normal posible, es decir, el intestino grueso en calma, podríamos decir. Y para ello, se ha visto que es mejor evitar las restricciones generales en la dieta. Sí es verdad que podemos priorizar, cambiar, modificar algunos alimentos que tengamos detectado que nos sientan mejor o peor. Pero claro, el tratamiento dietético habitual no es el mismo que el que tendríamos en caso de brote, porque en ese caso tendríamos que tratar eso que está ocurriendo en un momento determinado. Si es diarrea, tendremos que tratar la diarrea de la manera adecuada. Si es estreñimiento, tendremos que tratar el estreñimiento de la manera adecuada. Pero vamos a tratar de evitarlos, de mantener la calma, como suelo decir yo, en el caso del colon irritable. Y para ello, como os he dicho, no debemos hacer excesivas restricciones, salvo evidentemente de aquellos alimentos que está demostrado que pueden estar asociados a brotes o a malestar intestinal, que en muchas personas son prácticamente los mismos. Por un lado, tendríamos, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, desaconsejadas totalmente, porque ese aumento del gas que ingerimos provoca muchísimas molestias cuando se tiene colon irritable. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, las legumbres. Las legumbres se toleran muy bien, o bastante bien, en puré pasado por el pasapuré. Es decir, eliminamos parte de la fibra no soluble de esa pielecilla que contienen las legumbres. Si las encontramos peladas, perfecto, las podemos mantener enteras. Pero no es tan fácil encontrar legumbres peladas para cocinar. Por lo tanto, si las pasamos por el pasapurés, generalmente se toleran muchísimo mejor. Porque enteras no se toleran nada bien porque son muy flatulentas. Es decir, provocan muchos gases. Al igual que algunas verduras que se pueden incluir en cantidades más pequeñas. Porque la aparición de gases con el consumo de verduras, generalmente es cuando nos comemos un platazo de verduras. Es decir, si yo pongo coliflor, que me da muchos gases, y me como unos trocitos, bien cocinada además, ahora os voy a explicar. Me como uno o dos trozos de coliflor acompañando a un plato principal, por ejemplo, de un pescado al horno. Probablemente no voy a tener ningún problema de gases. Sin embargo, si me como un plato de coliflor hervida con patatas de cena, seguro que voy a tener mayor formación de gases. Y eso de cocinar bien la coliflor, que podríamos aplicar también al brócoli, hay otro tipo de coles. ¿Qué quiere decir? Que las coles, en general, se toleran mejor cuanto menos cocinadas están. Que esto no es lo mismo que decir que haya que comerlas crudas, sino que no debemos pasarnos con la cocción. Las coles, en general, sobrecocinadas, generan más gases que cuando se consumen al dente. Es decir, con un punto de cocción justito. Otros alimentos que suelen causar problemas también cuando se tiene colon irritable, suelen ser los lácteos y los cereales con gluten. El gluten, en general, y la lactosa son dos de los componentes de los alimentos que generan mayores molestias cuando la mucosa intestinal, en este caso el intestino grueso, está dañada. Por lo tanto, serían alimentos a controlar o a retirar. Así como el exceso de fibra de los cereales. En este caso no se recomiendan los cereales integrales, sino los cereales refinados o los normales, los que se utilizan con mayor frecuencia. Así que ahora vamos a ver esos alimentos recomendados. Por un lado, cereales sin gluten y sin ser integrales. Es decir, arroz blanco, el maíz, pseudo cereales como la quinoa, por ejemplo, el mijo, el trigo sarraceno y también otros alimentos que resultan muy beneficiosos para la microbiota, muy saciantes, muy calmantes, como puede ser la patata y el boniato, que serían dos alimentos recomendados también cuando se tiene colon irritable. En este caso, evidentemente, evitamos las frituras porque el exceso de grasa tampoco nos va a resultar beneficioso y por lo tanto, patata asada, cocida, refrigerada, para que sea un buen prebiótico y lo mismo, evidentemente, con el boniato. Así que serían alimentos beneficiosos para el colon irritable. En alimentos proteicos se suele desaconsejar el consumo de carnes rojas. Yo aquí puntualizaría un poco más. Se permite el consumo de carnes rojas no procesadas o mínimamente procesadas. ¿Esto qué quiere decir? Carne fresca. No derivados cárnicos, ni carnes marinadas, ni procesadas, ni saladas, ni de ninguna otra manera. Un filete. En ese caso, no vamos a tener problemas. De hecho, probablemente, los alimentos proteicos, carnes, pescados y huevos, son de los alimentos mejor tolerados por las personas que tienen colon irritable. Pero, evidentemente, derivados cárnicos con exceso de sal, de conservantes, de nitratos, de cualquier cosa que se os ocurra y, además, exceso de grasa, no nos van a resultar beneficiosos. Así que, en este caso, sí que incluimos carnes, pescados, mariscos y, evidentemente, dependiendo la tolerancia. Tendríamos los lácteos. Si nos ponemos en la leche, deberíamos utilizar leche sin lactosa para evitar ese posible desencadenante de los síntomas. Si tomamos otro tipo de lácteos, como son el yogur o el queso, la lactosa prácticamente es inexistente por su proceso de elaboración. Por lo tanto, deberíamos valorar la tolerancia. Pero, por ejemplo, en el caso del yogur, sería un alimento recomendable también por su fácil digestión y por esa posible ayuda a mejorar la microbiota intestinal. Alimentos ricos en fibra soluble, como, por ejemplo, las setas, los champiñones, la avena, serían alimentos también recomendados. Las semillas de chía y las semillas de lino, sería mejor tomarlas trituradas, no enteras, para evitar que nos puedan afectar de alguna manera la digestión, porque no se digieren. Cuando se consumen enteras, simplemente tenemos la función de arrastre, que nos podría ayudar igual en los protes de estreñimiento. Bueno, sería algo a valorar. En algunos casos, se suele hablar de la utilidad de la dieta FODMAP, baja en FODMAP, para mejorar el curso de la enfermedad del colon irritable. Pero tenemos que tener en cuenta que la dieta FODMAP, cuando se lleva de manera rígida, estricta, es bastante restrictiva, sobre todo en el consumo de frutas y verduras. Y, por lo tanto, tendríamos que valorar la tolerancia personal de cada individuo, de cada paciente, frente al consumo de estos alimentos. Y flexibilizar, en la medida de lo posible, esa dieta FODMAP, o sea, ir avanzando, quemando etapas. Prueba-error. ¿Este alimento me sienta bien? Lo incluyo. ¿Este alimento me sienta mal? Lo elimino de la dieta. Y de esa manera, se puede tener un transcurso de la enfermedad muy tranquilo, sin aparición de brotes. Es una buena herramienta para comenzar también con esa selección de alimentos. Pero hay que tratar de incluir la mayor variedad posible a lo largo del tiempo, sobre todo para evitar posibles déficits nutricionales. Y es muy, muy importante también, bueno, esto es algo que os repito siempre, porque es importante para todo tipo de personas, pero en el caso del colon irritable, pues también tiene su importancia, especialmente para aquellas personas que tienen tendencia al estreñimiento. Y es mantener una buena hidratación que favorezca ese tránsito intestinal y que evite que las heces se acumulen. El consumo de fibra soluble, como os he dicho, también nos ayuda. Pero para que funcione, necesitamos ese agua que la hidrata y que hace que aumente su volumen. Y por lo tanto, bueno, pues mantener un consumo de litro y medio, dos litros de agua diarios, dependiendo de la alimentación. Porque si me alimento a base de sopas y purés, pues evidentemente ya estoy consumiendo parte de ese agua. No es lo mismo que comer solo carne y pescado, que tiene menor cantidad de agua. Es decir, el total de la hidratación también incluye el aporte de los diferentes alimentos. Así que eso influiría, como os digo, en la hidratación. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que os ayude un poco a manejar la dieta si tenéis colon irritable. Y por supuesto, espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!